Es que no te pones por ahí, no te pones por ahí, no te pones. ¡Saltos, la! ¡Lajos, la! ¡Saltos, la! ¿Qué hambre? ¡Mílenas que existe este año. No hay nada. ¿Qué hambre? ¡Gracias, mamá. ¡Gracias! 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 que drinking en su vida tenía que hacer sus vacaciones desde mi vista y... porque hizo esta la cámara me he quitando muestra y pueden volver a la tv tengo que decir por ejemplo he leído Bueno, no vamos a ver eso, pero vamos a ver que hay un paquete de los símptomas y a un sitio por símptoma. Así que nos vamos a dar a la cocina. Quiero hacer una cocina, que sí voy a dar a la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.